¡A volumen! ¡Este! ¡Este! ¡A radio! ¡Vamos a jugar con música! ¡A radio! ¡A radio! ¡A radio! ¡Gracias! 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 ¡Iniciar! Al Grok ¡Gracias! 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 ¡Ataque! 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 ¡Ata ¡Gracias! 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 ¡Megos! ¡Megos siempre! ¡Hay medio siempre! ¡Hay medio siempre, chicos! ¡Grenia! ¡Grenia! ¡Dos aquí! ¡Presenta la tensa! ¡Presenta la tensa! ¡Aquí está utilizado, utilizado, utilizando la bala, pero no hay medio! ¡Ay no hay un giro, y trece una de las manos! ¡Oye, es la persona! ¡Te trata de la zona extra, caminada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ale! ¡Ale! ¡Así que se me fijan! ¡Ame! 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 ¡Va, mira! ¡Ale, en verdad! ¡Ale! ¡Ale, en verdad! ¡Ale, en verdad! ¡Ale! ¡Ale! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Angeli! ¡Angela! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nas vamos a seguir con él y a todosoa! ¡Gracias! 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 ¡Encontro! ¡Gracias! 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 ¡Estamos aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando estaba jugando le borré un montón de programas y ya tira. Por aquí ha hecho el ojo, ¿no? No, no me lo traí. Le borré... Estuve mirando el rendimiento y eso, y ponía el disco y estaba siempre, siempre. Si le estoy borrando cosas, y le borré una cosa y empezó a bajar, bajar, bajar. Y ahora va bien. Es que es la peli, vale la pena ver. A ver si es un super fan, me gusta la historia, perfecta. Pero, si vas a ver, te voy a explicarlo. Se cierra el truco, está todo bien. Pues... Seguiremos a verla. ¡Gracias! ¡Fanticato, éste! He pensado hacer rato... Es que no vengues. A ver cómo están hoy por el otro día. A ver cómo están hoy por el otro día. A ver cómo están hoy por el otro día. A ver cómo están hoy por el otro día. A ver cómo están hoy por el otro día. A ver cómo están hoy por el otro día. A ver cómo están hoy por el otro día. A ver cómo están hoy por el otro día. A ver cómo están hoy por el otro día. A ver cómo están hoy por el otro día. A ver cómo están hoy por el otro día. A ver cómo están hoy por el otro día. A ver cómo están hoy por el otro día. A ver cómo están hoy por el otro día. A ver cómo están hoy por el otro día. A ver cómo están hoy por el otro día. A ver cómo están hoy por el otro día. A ver cómo están hoy por el otro día. A ver cómo están hoy por el otro día. A ver cómo están hoy por el otro día. A ver cómo están hoy por el otro día. A ver cómo están hoy por el otro día. A ver cómo están hoy por el otro día. A ver cómo están hoy por el otro día. A ver cómo están hoy por el otro día. A ver cómo están hoy por el otro día. A ver cómo están hoy por el otro día. A ver cómo están hoy por el otro día. A ver cómo están hoy por el otro día. A ver cómo están hoy por el otro día. A ver cómo están hoy por el otro día. A ver cómo están hoy por el otro día. A ver cómo están hoy por el otro día. A ver cómo están hoy por el otro día. A ver cómo están hoy por el otro día. A ver cómo están hoy por el otro día. A ver cómo están hoy por el otro día. A ver cómo están hoy por el otro día. A ver cómo están hoy por el otro día. A ver cómo están hoy por el otro día. A ver cómo están hoy por el otro día. A ver cómo están hoy por el otro día. ¡Gracias! ¡Gracias!